Dios no está muerto en ti de mí, yo lo siento en mis manos, yo lo siento en mis pies, yo lo siento en todas partes, yo lo siento en ti de mí. C-R-I-S-E-O-V-I Dios no está muerto, Él vive en mí, Dios no está muerto, Él vive en mí, yo lo siento en mis manos, yo lo siento en mis pies, yo lo siento en todas partes, y Cristo que vive en mí. C-R-I-S-E-O-V-I 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 V-I-S-E-O-V-I C-R-I-S-E-O-V-I C-R-I-S-E-O-V-I C-R-I-O-V-I C-R-I-O-V-I V-I-S-E-O-V-I C-R-I-S-E-O-V-I Poder, poder, sin igual poder de Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay amor, amor, sin igual amor de Jesús, que murió y resucitó. Hay amor, amor, sin igual amor de Jesús, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Al rededor de los revividos, todos alababan al Señor. Unos cantaban. ¡Aliva, hermano! Hoy en el Mercadillo de Pallosaco, con los hermanos. Alababan al Señor, alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¡Alabaré, alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué bien, eh! ¡Odemo! ¡Fuera! Amén, amén, amén. Dios os bendiga a todos. Salud y libertad. Amén. Gracias a este precioso coro que nos han bendecido hoy con estas alamantes. Dios os bendiga a todos.